3, 2, 1 Va a pullar hasta el gigante Bueno Asi que nos prende Shadrida anda con nosotros Tengo ese gigante juego Ah El asombro Es que la esta Salió bien Creo que podemos pullar de acá Pero el problema es que Creo que se les dejan ir un rato a ustedes Y los pueden matar No Es un mal regreso Creo que el tanque es el chico Lo voy a pullar, si se muere no es mi culpa No Culpa del bala Que te esta molestando Lo que tendrías que haber hecho era decir Bueno Si su culpa es culpa de la primer llave Es verdad Es mala suerte No 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 importa ser mío ese, qué bono. Va a salir a Ruth ahorita, ¿eh? Se hacían otra vez. Ya. Ya que están varios. Ese quedó allá atrás con Ruth. ¡Ah, ya! No, la línea. ¿De dónde la hacemos? Ah, está. Ah, está la otra del lado, atrás del lado. No, 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 no. ¿Está peor con el voz, eh? Sí, sí. No pasa nada. Sorry, fui yo. No pule antes. No pule antes. ¿Qué? No pule antes. ¿Qué tal? No hay nada Apropiar los tigres que están aquí Tigres Bueno, leancitos, no sé Estamos como con las gallinas el otro día Ah bueno, no era vuelta la gallina ¿Qué? ¿Gallinas? ¿Cuáles? Las grullas Uno del party le dijo ¿Qué va con las gallinas? Al final por reír no voy peando No No tengo los horroritos ¿Se las tiró? Ah, desangrado, es que no tienen las fusiones del jovena Salen las sombras Vamos para el otro lado Queda un solo pajarraco Listo, vamos Esperamos atrás, ¿no? ¿Qué más? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 1 y eso se la vas a lanzar el pack que está los siguientes ¡Suscríbete! ¿La plataforma del boss? No. No, la siguiente plataforma. No, no, la siguiente. ¿Erzer? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Asíúda! ¿Qué pasa ahí? ¡Ay! ¡Venga, venga el tipito! Yo me curo aquí, si quieres levanta los demás Soberbia Por favor no toques de ese cazador, ¿no? He llegado la puta rica ¿Damos a todo? ¿Lo han sacado o no? ¿Ahí no? No tengo voz No tengo voz por si acaso Sí Por ahí ¿Ah, conviene con todo? Sí, ya me ha dado con todo ¡Le da, le da, le da, le da! ¿Con todo? ¿Qué hora revienta Luz? Ah, no tengo Heast No sé si hay 10 segundos Y me encargo del gordo 10 segundos para ver, para mi bolso Se lo tiro ¿Quién es el gordo? Eh, creo que es suerte de la grado Bueno, puedo ver si he ido peado ¡Aaah! ¡Me prostigan! ¿Qué? Yo no tengo a bajar eso Eso también está en ramita Se le corta De hecho se me hizo raro que no muriera alguien Para variar ¿Qué le voy a tirar Bell a esta pack? Pensé que hubieran tirado a Bell No No, que no dio Lo tiras No, con Bell el otro no voy a doer nada Sí, cuando estuvo disponible no ¡Aah! ¡Aah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay uno de estos que yo lo puedo controlar para curar, pero el healing es single target y no... Eso me parece que no ruide. Cura un montón, pero a una sola persona. Claro, como la trash le pega muchas cosas, ¿viste? Tal vez sirva si queda vivo y demás quedan dos o tres attacks. Claro, que te pegan nomás a vos, entonces te lo tiro a vos. ¿Viste ese el chanelado que tiene? Pero mientras queden más, no, no. Esta es donde encuentras tu final. A ver si puedo no comerme ninguna bolita esta vez. Es imposible. Tengo un corona para quitarte desangrado. No, no, no. El pieta te lo aguantas, ¿no? O sea, me lo pides cuando lo ocupe. Debo usar la pota. Me había olvidado de sacar el bichito para que me de las potas. No, me está jodiendo. Adiós. Adiós, el que revive. Ah, me está jodiendo. No, Charlie, corre. Yo también tengo. ¿Te revivo? ¿Dónde estás? Sí, al lado de vos. Uy, pero ahí es peligroso. Yo ya compe. Te gasto el jugato, Rabb... Mira, lo reviví. Me tiró. Ah, se va runter. Es que es más difícil de esquivar. ¡Vamos! WTF ¡No! ¡Para un poco! Yo quiero hacer esto en una 22 y algo cuanto... ¡Nada! Te guanchotea, una sola Sí Olvídate Necesitar el pego es tan madre ¿Qué te pego? 60% de la vida No hay ni tiranica Y es 14 No sé si... ¿Dónde te pego? He pasado que entre el DOT y la bola te fue lo que te mató Sí, porque creo que ya no vi DOT, ¿eh? Yo después de que te enamoriste, yo no vi el DOT Creo que el DOT es el que te mató Esto se fue sangrado, capaz si después te pego una pelotita Yo no vi tampoco el que tiene el sangrado Sí, otra lanza Sí, tiene el sangrado ¿La lanza, Wiggle? ¿La lanza? Ah, la primera vez que lo puleo porque la otra vez les dije y se lo mandaban para el otro lado ¿Qué? 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 ¿Tienen poción de invisibilidad? No, pero tengo el... Son humanoides, lo podemos saltar con mi SS Sí, sí, era porque... Ya vamos a sacar el rojo, pero vamos a sacar el rojo para... Para el... El bot, ¿no? ¿Mejor? Oh, no. Es que hubiéramos brincado este Ok Ah, no, ahí te veo Ah Ok, ahí te entendí Ok, como... Puleamos eso... Pulea esta Pulea De atrás El que pulea Tiene que mostrar el porcentaje Pulea todo esto ¿Puede ser la visión esa? ¿Puede ser la visión? ¿No? ¿Se terminó? ¿Una, qué? Ven, ven, ven Por acá, por acá Puleo es la visión Ah, esa que está aquí Ah ¿Estamos aquí? Eh, hay, hay, hay Mira que está aquí Click here Miren a atrás no te apoye no te matas la cámara no te matas contense Un tensalito eh Wiggle, me pegaste a todos wey Ya tiramos a dispar, pero no iba a llegar Estas separencia, creo que son tres Y estas nos juntamos Ahí al lado de las otras bolitas Donde está el Naema Quiero lanzar una última Y estas nos juntamos ¿Qué le has de echarle? Yo hago la de la cola Ustedes le pegan por Bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un 3%! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no alcanzo a eso. Falta entregar a alguien o no? Ya 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 voy. Listo. Yo soy la vaga que no corre por eso. Hay uno que tiene que hacer dos. Ella fallo. ¿Te imaginas? Es un horror para healer, eh. Fallar eso. Fallar una vez, ya es como guay. Y ahorita no es tiránico. Creo que te lo puedes aguantar un rato, pero ya es. Si. No, con tiránico es guay fallar la cosa. En el OCD. ¿Seguro? Si, no. Cuando era baja y... Me quedaba sin mano pero era el toque. No. 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 No.